Este programa llega a ustedes gracias a Inversiones Universal de Deporte. Escríbenos para tener el gusto de atenderte. Visita nuestra página web www.universaldedeportes.co Bueno mis queridos amigos y continuamos con esta racha de hermosas pistolas. Hoy te traigo la Jericó B. La Jericó B. Un espectáculo gracias a los amigos de Inversiones Universal de Deporte que son las personas quienes están patrocinando estos programas. Así que usted tiene que consultar la página web de ellos. Recuerde que Gatillo Colombia no vende absolutamente nada. Un abrazo muy especial a todas las personas que han colocado allí el botón unirse, que se unieron al canal y que dan un pequeño aporte que a final de año se distribuye con las personas más necesitadas en unos obsequios que entregamos nosotros. En alguna ocasión mostramos, pero decidimos hacerlo y ya, dejarlo ahí. No estar promocionando eso ni mostrando eso porque... Pero es bueno que usted lo sepa, que es lo que pasa aquí con los aportes, los aportes muy significativos que le llegan al canal. Son como 2.000 o 3.000 pesos, algo así. Lo que se aporta mensual tampoco es, mejor dicho, una gran cantidad que usted no pueda hacerlo para ayudar a las demás personas. Señores, Jericó ve un espectáculo. Vamos a verla aquí en Gatillo Colombia. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, mis queridos amigos, y aquí le tengo este espectáculo. La Jericó ve un espectáculo de pistola, réplica exacta, réplica exacta de la Jericó que es elaborada por la industria militar de Israel. Aquí tiene en alto relieve, en alto relieve el iwi. Aquí lo tiene, un espectáculo de pistola en material, en metal, en metal, la corredera, en pasta. Es una pasta, se ve resistente, se ve resistente, se ve muy cómoda al agarrarla, al empuñar, la empuñadura es muy, pero muy, muy cómoda. Me ha gustado mucho, trabaja con CO2, lo que nos proporciona aproximadamente 3.0 julios. Es muy buena, es muy buena, 115 metros por segundo, 377 FPS, según el fabricante. Tiene aquí su boquita de fuego, tiene aquí la marca, el número de serial. Es muy, muy atractiva porque es muy realista, es la copia exacta, ¿no? CO2, como ya lo dijimos, aquí está su cargador para una capacidad de 23 rondas, 160 rondas aproximadamente, lo que puede disparar el tanquecito de CO2. Doble acción, mira, aquí está doble acción, tiene acción simple y acción doble, ¿verdad? Acción simple y acción doble, entonces es muy, pero muy, muy, muy real con su recámara cromada, muy bonita. Me ha gustado muchísimo, una longitud de 190 milímetros, aproximadamente 548 gramos el peso de esta pistola, que tiene su corredera, vamos a colocar el cargadorcito por aquí un momentico, tiene su corredera con las laceraciones, ¿no? Que le hacen para que usted pueda, para que usted pueda realizar el, realizar el cargue aquí, realizar el cargue desde acá arriba, de su preferencia, pueda realizarlo desde acá. Si quiere con esta, el que le encanta desenfundar y cargar acá y luego proyectar fácilmente el cargue israelí puede hacerlo acá. Ah, eso sí, se va a maltratar porque es, como es la réplica exacta, entonces usted va a sentir que esto le puede, le puede cortar, pero bueno, ahí va sacando el, ahí va sacando el callito. Vamos a revisar su, su, su reset. Vamos a revisarlo aquí. Aquí está. Parece, parece largo. Ah, no, pero es que no. Debe ser porque no tiene, no tiene, no tiene el gas. Vamos a tirar acá atrás. Vamos a ver. No me, no me da, no me deja hacer el, no me deja hacer el reset. Fíjate que lo estoy haciendo y hago aquí y se me, y se devuelve de una vez. Debe ser porque no tiene el gas. Esto tenemos que probarlo en el campo de tiro y obviamente para ver el desempeño de la misma. Óigame, trabaja con balines de 4.5. Esto no trabaja con, con bolitas de 6, de 6 milímetros. Ah, con 4.5 milímetros, con balines de acero. Un espectáculo, un espectáculo, buen empuñe, buen agarre. Sus objetivos de mira que deberían de venir pintados, no vienen pintados. No sé por qué, solamente los de atrás, el de adelante negativo, el civil. Pero bueno, esas son cosas que ya vamos mirando. Es solamente para los derechos. Porque tiene aquí su seguro, lo tiene acá y tiene acá su liberador de, su retén y liberador de correderas. Mentiras, mentiras, miento, miento, no tiene, no tiene, no tiene. Eso era lo que les iba a decir, desafortunadamente no retiene la corredera. Pero de resto, muy bonita. Vamos a quitar seguro, disparamos acá y la aseguramos de nuevo y nos vamos al campo de tiro a probar esta belleza. Queridos amigos, vamos a probar esta hermosura. Vamos a dispararle a los target. Gatillo duro. Gatillo es duro. No lo voy a mentir. El gatillo está bastante duro. Voy a disparar, voy a hacer un tiro allá, no importa si se ve el blanco. Lo que estamos viendo es el desempeño, el desempeño de la pistola. Oye, cómo suena con los tanques. Está bien, pero siempre es duro el gatillo. Mira el disparo aquí, quiero que lo veas aquí. Que regresa el martillo, no queda atrás. Eso era lo que nos pasaba con el tema del reset. Vamos a hacer nuevamente los disparos acá. Muy bueno. Vamos a disparar nuevamente al tanque que está como a unos 10 metros de distancia. Vacío. Oígame. Seguro. Muy buena. Muy buena pistola. Es duro. Pero pienso que te puedes ir acostumbrando a este disparador y vas a obtener unos excelentes resultados. Atravesó los cartones muy bien. Le estoy disparando los cartones y los atravesó muy bien. No creo que sea necesario ir allá a mirar. Hay unas buenas agrupaciones que hemos venido haciendo. Entonces creo que esta es una muy, muy buena opción. Si tú quieres empezar en este tema del AirGons o del Airsoft, también puedes hacerlo. Para que empieces a disparar con esto. Ojo. Acuérdate que son balines de 4.5. No es plástico. Pero te va a servir. Estoy completamente seguro que te va a servir. Todavía tiene gas para hacer unas rondas más. Bueno. Esto es todo por hoy. Espero que de verdad esta hermosura les haya encantado. Que la hayan disfrutado. La Jericó B. Un espectáculo. Yo soy Dino Manco y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.